Imaginación extrema de los padres permitió este nombre para sus hijos curiosidades. Muchas veces no es una tarea fácil, estamos de acuerdo. Elegir el nombre para nuestros hijos puede ser un largo debate y muchos dolores de cabeza al intentar consensuar la mejor opción. Pero la creatividad que han mostrado en algunos casos resulta, por decirlo de alguna manera, llamativa. En Chile, por ejemplo, hay rachas, como sucedió con el momento de mayor fama del arquero español Iker Casillas. Cuando ganó el Mundial y protagonizó el divertido momento con Sara Carbonero, lo que se tradujo en que su nombre llegara en reiteradas ocasiones al registro civil. Geri Medell, una de las figuras más queridas de La Roja, también ha marcado presencia en los nuevos nombres, ayudado por Zlatan y Neymar. Con Star Wars y las nuevas sagas, según informa Bio Bio, surgieron varios Luke y Leia. Algo que se replicó con Juego de Tronos y su reina de dragones que inspiró el nacimiento de Daenerys, Daenerys o Khaleesi. Más casos, el mundo de los superhéroes ha hecho aportes con Harley, King, el desquiciado y divertido personaje del Escuadrón Suicida. Thor, sacando la cara por los Vengadores, Disney hizo matar San y Moana. En Perú a una niña que tendría el apellido Fuertes, sus padres decidieron ponerle Dolores. Sí, tal cual, ahora la mujer se llama Dolores Fuertes. Otro caso singular en el país incaico se da por el apellido Tomía. A unos ocurrentes progenitores se les ocurrió que era una buena idea ponerle Ana a su hija. Y ahora ella iba a ser frente a ser conocida como Anatomía.